En una pista de circo yo aprendí Esta hermosa y bella profesión Mi padre con esfuerzo me enseñaba Y mi madre con ternura me pintaba Entre risas y aplausos yo crecí Pero el tiempo ha pasado muy deprisa Y con la mano en mi corazón yo digo Y mi carpa es testigo que bajo ella moriré Hoy en días de la vida me sonríe No me olvido de esa carpa tan humilde Donde he pasado mis mejores años De ignorables recuerdos me han quedado Si mis ojos se cerraran para siempre Nada hay que de mi mente pueda irse Porque todos los momentos que he vivido Se irán aunque me llegue a mi la muerte Y mi herencia con orgullo yo la alejo Y mi herencia con orgullo yo la alejo Para aquello que más quiero Para aquello que más quiero La historia del payaso yo la escribo Para reflejar que vivo Para decir todo mi amor Hoy en día Hoy en día que la vida me sonríe No me olvido de esa carpa tan humilde Y no me olvido de esa carpa tan humilde Y mi herencia con orgullo yo la alejo Hoy en día que la vida me sonríe, no me olvido de sacar patado humilde Donde he pasado mis mejores años, e incorrables momentos me han quedado Si mis ojos se cerraran para siempre, nada hay que de mi mente pueda irse Porque todos los momentos que he vivido, seguirán aunque me lleve a mí la muerte Quizás cuando el Toni muera, todo lo echen al olvido Y de aquel que un día se han reído, ni se acordarán siquiera Cual música pasajera que lentamente se va, ni el recuerdo que dará, que ingratitudes de la vida Y como de todos se olvidan, del payaso también se olvidarán